¿Cómo te gusta muchacha? Te van a timar Porque tú les paras Hola, te van a robar Ya no te creas esos cuentos ¿Qué dicen sacar? Pa' que te pongas en cuentos Y chuches Mira que Te tiro todo el cuento Pa' que entiendas No, 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 no me des La sangre siempre sube a la cabeza Pintando grella y pestaña Te sientes fina Taco, zapato y sombrero Te cambias Chinga ¿En qué se va la mañana? Tú sola No más Te chulas Pero no manches Te tardas Mira que Te tiro todo el cuento Te digo Contigo Deja que la baila lo va a ganar Contigo Contigo Cuando camine usted sola No vaya a olvidar Taparse bien sus cositas Pechito, pechito en alga Mija los hombres son malos La van a perder Que chimba mola De niña De niña Tiro todo el cuento Pa' que entiendas No, 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 no me crees La sangre siempre sube a la cabeza Vente ya Me tienes ya Ya pa' acá Te digo Contigo Deja que La plata no va a alcanzar Te digo Contigo Contigo Deja que La vaina lo va a alcanzar Contigo 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 Vente Vente ya Vente ya Me tienes ya Ya pa' acá Te digo Contigo Deja que La plata no va a alcanzar Te digo Contigo Deja que La vaina lo va a ganar Contigo 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video